Continuamos con charlas de café compartiendo junto a ustedes un programa especial en el día del empleado de comercio a quienes volvemos a saludar por supuesto y para que haya empleados de comercio tiene que haber primero personas que apuesten al comercio por eso nosotros celebramos a los emprendedores locales que siempre bueno apuestan a abrir nuevos espacios y a sostenernos y también por qué no a renovarlos de acorde a las circunstancias. Este es el caso de Upgrade Store así que aquí estamos con esta dupla que suma, ellos son pareja y socios también compañeros así que estamos con, la voy a presentar a la señorita primero, Silvana Conoza Marcos, bueno bienvenida a charlas de café. Hola, gracias por la invitación, bien, muy bien, contenta. Gracias a ustedes por abrirnos la puerta porque nosotros los invitamos pero después les decimos la noche es acá, así que invítennos ustedes y tenemos aquí al señor Hernán Torres, bueno bienvenido a charlas de café, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y muy bien, acá con un nuevo emprendimiento después de haber sido durante muchos años una sucursal de Movistar y por decisiones obviamente de la compañía esto tuvo una reestructuración y hemos decidido con la señora, con una socia de esa también hacer un emprendimiento en el cual mezclamos dos negocios que nos parecen muy divertidos y negocios en sí que no sé si se complementan pero sí que ayudan y más ahora en el Día de la Madre donde podemos hacer un regalo tanto del lado de lo que es telefonía como del lado de lo que te va a contar Bueno, contame al principio cómo es que va mutando lo que tiene que ver con lo que es la raíz del negocio que es por supuesto la telefonía celular, ¿no? O sea, cambia, Movistar deja de ser, digamos, de tener representación a nivel local, no a nivel local precisamente, sino en Argentina estamos ahí en transición y vos decidís continuar con el comercio. Exacto, sí. Movistar como marca se vende a nivel mundial toda la parte de Uruguay, se queda solamente con Brasil y se desprende también de lo que va a ser Argentina o lo que es Argentina en estos momentos con lo cual a nosotros nos obligan a hacer una mutación y dejar de pertenecer a la compañía. En esa mutación, reflotamos lo que es Upgrade, que era una marca que nosotros teníamos con un amigo socio de Bahía Blanca donde hacíamos todo lo que eran los celulares usados. Entonces decidimos tomar la aposta con equipos nuevos, liberados, y hacer todo lo que es servicio técnico y hacernos fuertes con el servicio técnico, ¿sí? Donde nosotros trabajamos ya con algo de servicio técnico pero ahora decidimos también que vos puedas pagar parte de ese servicio técnico con tarjeta de crédito que no lo hacíamos antes, ¿sí? Entonces le damos la posibilidad al cliente de que pueda financiar una reparación que hoy los costos se fueron. Con el valor de los repuestos en muchos casos, me imagino, ¿no? No, no, exactamente, sí, sí, esto está todo dolarizado, con lo cual el valor se incrementa mes a mes. Vos decís, bueno, baja el dólar, por ahí baja algo, al contrario, en la Argentina eso no pasa y hoy los equipos en sí, los teléfonos, también tuvieron un pequeño incremento en el precio y generaron que a través de políticas del gobierno se empezaron a sacar lo que es cuotas. Hoy nosotros trabajamos solamente con seis cuotas para todas las tarjetas, también teníamos en su momento doce y ya no están más, no. Y además, antes por ahí la gente decía, bueno, cambio el celular o cambio el celular más seguido. Hoy cambiar el celular es toda una decisión porque es realmente, los valores se han ido muy arriba y no está al alcance de todo el mundo cambiar el celular así anualmente o cuando sale un modelo nuevo. Entonces, cada vez más la gente recurre al servicio técnico para cuidar y estirarle la vida útil al teléfono, me parece. Exactamente, sí, sí, pasa eso, tal cual lo que vos lo describís. De esa manera es que nosotros vimos que necesitamos darle un servicio al cliente, entonces decidimos, bueno, de qué manera lo podemos ayudar. Y obviamente metimos dentro del servicio técnico las tarjetas de crédito para que sí sea una forma de financiar algo que es necesario, porque todo el que te trae el teléfono para reparar, en todo momento te dice, lo voy a tener mañana, lo voy a tener pasado, lo necesitan urgentes. Dice en cierta parte un médico, porque hoy es como una extensión de nuestra vida, hoy se nos rompe el teléfono y ahí tenemos, a mí personalmente me sacan el teléfono y me desarman porque está mi agenda, mi material de trabajo, o sea, está mal lo que hacemos, deberíamos mantener paralelamente una vida analógica, pero bueno, nos ha ido llevando al ritmo de la digitalización a esto y es imprescindible, un día sin teléfono es como que no sabés para dónde salir. Es que me pasa todo el tiempo, vos terminás hablando con el cliente y le decís, es imposible que yo te siga para tratar de arreglarlo en tu mano al teléfono. Uno es como que deja como una parte de sí, dice como, me va a extrañar. Es real. A mí me pasó que me tuvieron que hacer, hice una mala jugada y me tuvieron que hacer un backup y estuvo cuatro horas haciéndomelo y yo me quedé las cuatro horas ahí vigilándolo porque no me quería ir a mi casa. Tal cual. Eso le pasa al 99% de las personas. Muy bien. Bueno, y se suma a este emprendimiento en el medio de la pandemia, tengo entendido, Silvana, este nuevo desafío para vos que las velas. Contame un poquito cómo surge. Bueno, este proyecto es un proyecto pandemia, justamente. El encierro del año pasado hizo que uno pudiera, necesitara por ahí, realizar otras cosas para despejarnos incluso. De las pantallas. De las pantallas. O sea, acá tenemos la boca. Porque en realidad uno estuvo encerrado, pero no es que dejó de trabajar y la virtualidad y las pantallas fue como excesivo. Cuando nos permitieron un poquito flexibilizar el salir de nuestras casas, bueno, con una amiga que además es colega y fue con la primera que empecé además a relacionarme laboralmente también, por eso no era que abríamos el juego con mucha gente, sino solamente con ella, decidimos empezar a hacer las velas. Primero porque nos gustan a las dos. Nos gusta el tema de los aromas, nos gusta la luz encendida, hablando del fuego, ¿no? Y como algo personal, queriendo reponer velas personales, bueno, empezamos a capacitarnos. Y su presupuesto, yo también soy fan de las velas y tengo ahí un dilema entre mi presupuesto y las velas que quisiera tener. Bueno, pero estas velas tienen una ventaja. En realidad estas velas, bueno, además de ser sustentables, porque son velas de cera de soja, o sea, no vienen de la producción del petróleo, sino de un aceite vegetal, se consumen, no pueden estar fuera de un envase, como por ahí vemos las velas de parafina, y se consumen por completo. Entonces tenés dos opciones, o reutilizar el envase, ahí hay muchas copitas, podés usarlas para tomar, o rellenarlo. Bien. El mismo envase que vendemos nosotros con la vela, o alguno que vos tengas en tu casa, hemos rellenado frascos, latas, cuencos de madera, de concreto. Mientras no sea plástico, porque el calor puede derretirlo, cualquier envase sirve para poder rellenarlo. Y eso también, obviamente, disminuye. A barata el costo. Exactamente. O sea, que podrían venir aquí, de repente, con los envases, o cómo funcionaría el recargo de velas. Sí, generalmente, por ahí, para no acosar al que está a la venta con los celulares. No te va a revolver. En realidad, él por ahí ofrece, porque por mi otro trabajo, yo no puedo estar en disponibilidad en el local, en horario de comercio. Sí tenemos la página de Instagram, o nuestros propios celulares, en los cuales... Porque tiene nombre propio este comercio. Exactamente. Meraki. Meraki Velas. Exactamente. El título o el nombre viene un poco al significado, que es ponerle el amor a las cosas que uno hace. Por eso nació ese nombre, en conjunto con Caro, que es mi amiga. Y, bueno, esa es la función. O sea, las redes, tanto el WhatsApp como Instagram, o Facebook también, no se comunican por ahí, pueden o pasar y verlas, que ya están listas para llevárselas, listas, o... Se contactan directamente con ustedes a través de las redes y ahí arreglan el recargo. Coordinamos. A veces eligen envases en función de los que tenemos, a veces nos traen algo que no tenían. Bueno, ahí vamos coordinando. Y el valor de la vela en el relleno tiene que ver más que nada con la cantidad de cera que le entra. Pero, bueno, y además de, hablando en esto sustentable, los ofrecemos, venga, vení. Bueno, ahí ya hay una que está preparada para entregar. Muy, muy linda. Bueno, ahora que se viene el Día de la Madre, pero la verdad que la vela, a mí, la vela siempre me resulta un buen regalo porque soy fan y soy de prender la vela en luna llena, luna nueva, como tengo mis ritualitos. Y me encanta esto de que esté el fuego encendido en la casa, me parece muy simbólico, ¿no? Sí. Y tiene esta presentación hermosa que ya hace parte de... Exacto. Que también es reciclable. En realidad son papeles que se descartan de la producción de sublimados, que en realidad ya no le sirven más a esa persona, entonces nos otorga los papeles y hacemos las bolsas nosotras mismas también. Así que hacemos un combo sustentable para el regalo. Y bueno, los esperamos cuando gusten. Sí, estas velitas, otra de las características que tienen es que no levantan mucha temperatura. Bien. Entonces, por eso es adaptable a cualquier envase. Eso es sumamente importante porque a mí se me han explotado un par de, digamos, de fanales de vidrio por dejar... Ahora aprendí que hay que ponerles algo grueso alrededor, entonces ahí no se rompe el envase. Pero bueno, en este caso va relleno. En estos casos, en general, no. Claro, va relleno directamente y no es necesario ponerle nada en absoluto. Sí, importante, hay algunas indicaciones que cuando hacemos la presentación, también en un papelito donde están los tips de cómo utilizarla, a su vez lo que ofrecemos es el apaga velas y el posa velas. Eso es como accesorios. No me apagan la vela soplando que es malísimo. O sea, otro día le hablamos de por qué. Pero no, si no tienen apaga velas antes de venir a comprarlo, lo que hacen con una cucharita... Uy, ella ya va a romper. Con una cucharita para abajo, por favor. No hay que cucharita o la misma tapa del envase o algo que sea plano que quite el oxígeno para poder apagar la vela. Pero no hay que soplarla. No, porque si no, otro día les vamos a contar lo que pasa. Exacto. No vamos a llevar muy bien. Un día vamos a hacer un especial sobre velas y todo lo que puede suceder alrededor del mundo de las velas que es mágico. Es infinito y más con este tipo de material, incluso para masajes, además de aromaterapia, como ser un aceite vegetal y de poca temperatura si tiene muchas funciones. Muy bien. Te vuelvo muy loco cuando vienen a comprar. Me encanta esto, ¿no? Que se hayan podido encontrar en un mismo espacio. Me generó a mí un nuevo espacio donde tuve que capacitarme, obviamente, para poder ofrecerla. No es lo mismo que ofrecer un celular. Esto es ofrecer una vela donde tiene un montón de tips para poder venderla. y gracias a Dios, las chicas me han enseñado un montón y me da mucha felicidad de que la podamos tener y compartirlo dentro del local. Sí. Y me encanta este espíritu emprendedor y, bueno, sobre todo en el día de los empleados de comercio, esto de también saber trabajar en equipo y en pareja, que es otro desafío y está buenísimo. Exactamente. Sí, sí. La verdad que ellas esta iniciativa la tuvieron durante la pandemia y les vino como anillo al dedo, diríamos. La visibilidad que tiene el comercio. Exactamente. Y poder decir, bueno, les comparto un espacio, había lugar dentro del local, así que pusimos en marcha el emprendimiento y la verdad que muy lindo y con muchas ventajas para ellas de poder mostrarlo. Que a vos te armonizan en el espacio, te digo, tenés que tener una prendida, porque donde hay tanta energía electromagnética es fundamental tener un poco de energía espiritual para vos. Exactamente. El fuego es una de las... Jaira. Exacto. Todos los tiempos. Bueno, me encantó, me encantó conocer esta dupla, seguramente es la primera visita de muchos. Así que, felicitaciones e invitamos a todas las que ya estén en busca de regalito para el Día de la Madre, para cumpleaños, a que por Meraki las sigan. Por Meraki y velas en Instagram, bueno, o en Facebook también. O, bueno, pasando por acá, las ven en vivo y en directo. Muy bien, muchísimas gracias, Hernán, felicidades por este, bueno, inicio, y estas ganas de reinventarte y seguir apostando a lo tuyo. Muchísimas gracias a ustedes, ya nos conocen, estamos en el local de Maipú 91, de la ciudad de Tres Arroyos, así que no más que pasar y poder ver las dos opciones que van a tener para los regalos del Día de la Madre en estos momentos. Muy bien, bueno, felicitaciones. Gracias. Así vamos llegando entonces al final de esta edición de charlas de café, nos tenemos que despedir, se nos ha pasado volando, esperamos que lo disfruten. Yo aprovecho antes de despedirme para agradecer y saludar a otra emprendedora local que está en esta cuadra, acá cerquita, Nati de Tu Lugar Rosa, que me ha hecho las nuevas garritas para esta primavera, que están hermosísimas. Así que muchas gracias, Nati, se vienen muchas novedades en Tu Lugar Rosa. Se viene un octubre recargado, ya vamos a estar por ahí. Por ahora los despido, los invito a que sigamos en contacto por las redes, charlas de café, TV en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde pueden volver a ver los programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos la próxima semana en el mes de octubre ya. Chau, hasta luego.